Señora, señora, para hacer conciencia, como dice... A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querumín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarme Esa mujer de quien habló, es linda mi amiga gaviota Son hombres, mi madre ¡Dáselo hoy! ¡Ya! ¡Después de puerta y el maquilica! ¡Después de puerta y el maquilica! Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarme Esa mujer de quien habló, es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Lo que quieras darle a tu mami, dáselo el día de hoy Mariana no tiene caso, gracias Así es, Juan Carlos En mi existir Te doy gracias a Dios, por tu presencia Sin ti nunca hubiera estado aquí Perdona los errores cometidos Las noches de desvelo Que te di Las lágrimas que un día Vi en tu mejilla Cuando en la cama Cuando en la cama Me cuidaste a mí Madre mía Yo te quiero Madre yo Te adoro Eres mi admiración, respeto y alegría, eres a quien le debo todo en esta vida Por eso madre, mi canción te regalo en este día De la pluma del señor, Enrique Núñez Esto es tuyo mi hermano Con el romanticismo, de sensación, caribú Te quiero no sabe cuánto, madre mía Y es eso lo que te vengo a decir En esta canción, que es tu regalo Y que siempre será para ti Madre mía, yo te quiero Madre yo, te adoro Eres mi admiración, respeto y alegría, eres a quien le debo todo en esta vida Por eso madre, mi canción te regalo en este día Por eso madre, mi canción te regalo en este día Música La misma noche, la misma hora y el mismo cielo El mismo cielo poblado de estrellas, el luna tan bella Música La misma noche me hace palpitar La misma hora me hace recordar Aquellos labios tan tiernos, tan lindos Tan dulce al besar Todo fue en vano, fue un engaño De aquella tentación Mi corazón se ha quedado en agravios Con miel de tus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche la castigará Aunque yo pierda, le arranco el antifaz Aunque cubra su manda Con que cubra su maldad Nunca me verás junto a ti Porque la ausencia es así Dios nunca quiso que yo fuera un rey presente para ti Mujer Dios nunca quiso que la gloria de tu frente fuera mi querer Lejos, sin poderte, lejos sin poderte mirar Y sin tus plantas pesar Solo el consuelo que Dios me da al soñar Que allá en el cielo me has de amar Emperatriz, vive tu vida en tu trono feliz Yo sigo siempre soñando Tu frente de diosa Tus labios rezando La flor más hermosa Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que a tus pasos te siga Si alguna vez sufres penas de amor Ven junto a mi corazón ¿Por qué me anuncias tu partida? ¿Por qué renuncias de mi vida? Tú bien sabes que soy bueno Mi amor es tan sincero Sabes que te quiero Nunca pensé que me dejaras Jamás pensé que me olvidaras Pero mi amor te seguirá Hasta morir Y nunca va a perderte Recuerda que me amaste Y me curaste Amor eternamente Recuerda que cumplí Lo que ofrecí Seguirte ciegamente ¿Por qué te alejas Y me dejas Si eres el sol de mi destino? Si tú te vas Te he de seguir Y he de morir Contigo en tu camino Rallando el sol Anunciaré Mi despedida ¿Quién sabe a dónde iré? Sin comprender por qué Tal vez tu corazón Conozca mi dolor Deja que imprima el penúltimo Vez En ti Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué me marcharé Solo sé que por tu amor Volveré junto a ti A besarte otra vez Quédeme Quédeme como te quiero a ti Bésame como te beso Y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia llorarás Te vas conmigo Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Contigo viviré Contigo cantaré Rallando el sol Rallando el sol Marcharemos los dos Conmigo Conmigo Ya me voy para nunca volver Quiero adiós jamás te vuelva yo a ver No me importa No me importa ya tu amor Ya todo terminó Ya todo para mí se espumó Has clavado en mi pecho un puñal El puñal de la crueldad de tu amor Y para el punto final Me hundiste el corazón En el abismo de tu traición Sé muy bien la crueldad de tu amor Me vendiste como Judas a Dios Pero sé que con dolor Más tarde llorarás Y arrepentida me buscarás Y llorando por el mundo irás Con el alma llena de dolor Preguntando por un gran amor Que jamás encontrarás Que jamás encontrarás Que jamás encontrarás Tú, negra, vienes de Habana aquí Yo no sé si a buscarme a mí A bailar este sol Riqui, pique, riqui, pom, pi, pam, pam 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 Muévete Pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Tengo cañas de arco a mí Y sabrosito son Riqui, pique, riqui, pom, pi, pam, pam Riqui, pique, riqui, pom, pi, pam, pam Muévete Pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Tengo cañas de arco a mí Y sabrosito son Riqui, pique, riqui, pom, pi, pam, pam Riqui, pique, riqui, pom, pi, pam, pam Riqui, pique, riqui, plique, pam, pam Gracias por ver el video.